Es una experiencia que venimos desarrollando desde hace bastante tiempo que tiene que ver con el trabajo de una instancia muy importante que es la Junta Departamental de Drogas de cada departamento que es un espacio institucional donde participan todos los actores básicamente del departamento en relación a lo que sería la Junta Nacional, o sea, los nueve ministerios que están en la Junta Nacional representantes en cada departamento, que es el corazón de la descentralización. Es muy importante la descentralización, es muy importante respetar las identidades locales y generar que la política pública llegue al territorio y el territorio se apropie a la política pública en un día como hoy que es histórico para nosotros. Y bueno, este tipo de instancias de conformación de red, de intercambio con los técnicos de diferentes lugares y de generación de herramientas que vuelvan a poner en la gente el problema y las soluciones, un problema complejo, con soluciones complejas, es una de las cosas que queremos estar impulsando desde la Junta Nacional y la Secretaría Nacional de Drogas. De otras experiencias de trabajo que hemos tenido en Montevideo y en otros lugares, mi experiencia propia incluso, hay una necesidad de glosario en común, de construcción de nuevos términos y de construcción de alternativas de articulación interinstitucional que pasa por los equipos de base básicamente, que pasa porque nos conozcamos todos los que estamos en el mismo territorio y no nos pisemos, no nos superpongamos, sino que estemos coordinados, podamos respaldarnos uno de nosotros y construyamos lo más importante, la respuesta comunitaria en red, que es una de las cosas más complejas de construir, pero que tiene el éxito más grande porque cualquier persona que tenga un problema con el uso problemático de consumo de lo que sea, de la sustancia que sea o de una sustancia psicoactiva, va a partir de una comunidad y va a volver a una comunidad donde va a buscar ayuda y que la propia comunidad pueda tener espacios o pueda tener encuentros con estas personas o pueda proveerles de herramientas para seguir estando insertos en la comunidad, aporta a la no estigmatización, a la no discriminación y aporta a la construcción colectiva, que es lo más importante. Nosotros podemos tener el mejor sistema de dispositivos de atención, de hecho tenemos unos tres ciudadelas en Canelones ahora, pero no alcanza con eso, tenemos que seguir tejiendo en la comunidad redes, redes que sostengan el trabajo. Gracias.